Bienvenidos a su sección de preguntas y respuestas. Gracias por mandarnos todas sus dudas. Arrancamos. ¿Por qué no tengo ganas de sexo? Fíjate que las estadísticas apuntan a que hay un desinterés general, pero valdría la pena analizar si hay algún problema con tu pareja, algún problema de salud o preguntarte qué te está estresando. Soy eyaculador precoz, ¿qué puedo hacer? El hecho de que acabes antes del tiempo deseado no te hace un eyaculador precoz. Hay ejercicios que te ayudan a prolongar la eyaculación. Por ejemplo, cuando vas a hacer pipí y te aguantas, ese es el músculo que tienes que ejercitar para poder prolongar la eyaculación. También existen ciertos lubricantes y vigorizantes que te pueden ayudar. Las mujeres eyaculan. Algunas mujeres emiten un líquido parecido al semen cuando tienen el orgasmo. Pero en la mayoría de los casos, la cantidad de líquido es tan pequeña que ni la mujer ni la pareja se dan cuenta. ¿Por qué las mujeres tardan más en llegar al orgasmo? El tiempo que alguien tarde para llegar al orgasmo depende del deseo, de la capacidad de excitación y sobre todo de la estimulación de la pareja. No importa si eres hombre o mujer. Trabaja en tu propio orgasmo porque el orgasmo es de quien lo trabaja. ¿Es normal tener fantasías sexuales que me generen malestar? Hay fantasías que nos pueden perturbar según nuestros valores. Si ese es el caso, trata de no enfocarte en ellas y busca nuevas. Tengo la fantasía sexual de un trío. ¿Cómo lo planteo? Parte fundamental de la comunicación sexual es que tengas esta apertura con tu pareja. Y como lo hemos dicho anteriormente, si los dos están de acuerdo, adelante. ¿Masturbarte puede causarte disfunciones sexuales? Masturbarse no dispone a tener ninguna disfunción sexual. ¿Me cuesta trabajo llegar al orgasmo? ¿Soy anorgásmica? No necesariamente. Puede ser por falta de deseo o por algo fisiológico. Es importante que acudas a tu médico. ¿Por qué me duele la penetración? Si es circunstancial, puede ser porque estés poco lubricada, es decir, poco excitada. Es importante decir que la resequedad vaginal se presenta en el posparto y en la menopausa. Pero si el problema persiste, es importante consultar a tu médico. ¿Es normal solo tener orgasmos clitorianos? Orgasmos son orgasmos. No hay unos mejores que otros. Está comprobado que las mujeres podemos llegar al orgasmo de diferentes maneras. Ya sea por el clítoris, vaginal o estimulando otras zonas erógenas como pies o pezones. ¿Es normal que si me masturbo, me puedo quedar ciego? No. Hay mucha gente que ni lentes gustan. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sección con más preguntas y respuestas. Les dejo la campanita para que le den clic y suscríbanse en el botón de aquí. Nos vemos.